Uno que es titular siempre porque nos tiene muy buena información. Es nuestro queridísimo amigo Casiro Aoyama, que ya está en el buró en la Ciudad de México. Casiro, te saludo y te pregunto así de una vez. Dicen que mañana los meros meros de la Liga Mexicana se están reuniendo para tomar una decisión sobre el futuro, un calendario. Contanos. Ana Manuel, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Y es que sí, a través de una videollamada, todos los dueños del balón estarán tratando de llegar a un acuerdo. Y es que se dice que se estará arrancando el torneo de nueva cuenta hasta el próximo mes de mayo. Son 10 las semanas que faltan, 7 del torneo regular más 3 de la liguilla. Así que son 10 semanas que tratarán de ajustarlas entre 6 y 7, haciendo jornadas dobles. Y la preocupación también pasa por si se va a jugar con gente o no. Así que las medidas que se tienen que tomar siempre serán dependiendo de lo que diga la Secretaría de Salud. Oye, Casiro, con esto que me dices que regresan hasta mayo. Y también van a ver mañana cuándo regresen a entrenar, porque ahí regresan a jugar. Pero también van a tener que ponerse en forma, porque ya son muchos días los que no han entrenado. Exactamente, Manuel. Y es que tú lo sabes muy bien. Cualquier lesión provoca que haya una pérdida de ritmo futbolístico. Ahora imagínate que todos están trabajando en su casa, que no pueden trabajar al mismo ritmo ni jugando al fútbol. Entonces, el retomar esto va a prolongarse al final de cuentas. Ellos decían o tenían planeado regresar entre el 10 y el 15 de abril. Y si todo esto va a arrancar hasta el mes de mayo, estaremos hablando que será hasta la segunda quincena de abril. Quizá la última cuando estén llegando a entrenar. Y de esta forma poder tomar ritmo y arrancar. Por lo pronto, se evita todo tipo de aglomeraciones de gente. Tanto bares como restaurantes. Y por supuesto, eventos como el fútbol. Muchísimas gracias, Cass, por tu reporte. Y esperamos entonces que nos tengas todas las noticias mañana. Ojalá que reine el rollo de que primero es la salud antes que el dinero y tome una decisión responsable. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias!